Ya, sin fin record locos, el pinche Sonner, el Smoke, Heck, Kano, del River y el pinche Dart, pinche media docena en el micrófono Entro gritándole al micro, escribo y vivo Hip Hop, sean muchos o pocos, en base igual me distingo No critico, solo digo lo que pienso al verte, niño de papá, te falta colmillo entiende La misión de siempre, purgar la cultura, de esos envidiosos Jotos que tiran su alcurnia Pura rima cruda, trucha si me escucha, llegamos bien punta puta, esto es una lucha Buscan lo que tengo, viven en un sueño, no somos estrellas, tipos cualquiera con talento Lento quedas muerto, que pa'l pavimento, lo siento, no tengo tiempo pa' rente y perderlo Entro cabrón a la base, llegamos poniendo la clase, ponemos empeño, seguimos en esto, no podrán darnos alcance Saco el estilo de aplano, te enfrento y esa vez te gano, suenas Moc, Sonner, Vector, Heck, también con el pinche Gano Soy el pinche demonio que revienta todo tu estima, quieren darnos escuela, soy dueño de la tarima Hip Hop Underground, enemigos de la patrulla, subimos el volumen, hago que la mierda fluya Quieren poner respeto cuando solo nos dan pena, saco la pinche placa, madafuck, río que te truena Aventamos la pinche labia que te borra la sonrisa, saco la puta lírica al micro que de hecho trista Tomo el micro, cuidado que ataco con algo psycho, sin auto-tump para saber quién está al mando Es la enfermedad de letras que hace que escupamos esto, contesto muéranse falsos el manifiesto Desecho tóxico, único, estilo pánico, trágico, mágico, cardiático Lo que tenemos podemos hacer lo que queremos, mucho menos corremos Hip Hop real es lo que hay en la instrumental, sigan intentando no podrán sonar igual Y al final se darán cuenta de quién está mal, animal, te haces llamar por no poder ni hablar Seguimos asaltando el ritmo como ataco criminal Cuando suena Hip Hip Hop, joven una tarima, comienza el juicio final Ya sea freestyle, si yo tomo el mic, comienza da fight for my punch repry Hip Hop de mi cráneo, fly fly, que se va por ahí, caray, con bolas de locos bien high Crazy my pride, no puedo frenarme, creo que mi mente va a descontrolarme Voy a llevarme a otro mundo, inspirarme, voy a alucinarme Entre tus vecinos yo voy a saciarme, como no voy a alimentarme No hay filo que pueda, cortarme mejor no se alarme Es otra de tantas, no alcanza a repartar, ni aunque jures que cantas Ni aunque jures que cantas Media docena de cabrones en cabina Haciéndolo por arte, te escupo mi doctrina Amfetaminas que se suben a mi mente Si crees que tú no puedes, pues cabrón, mejor detente Es evidente, te falta capacidad Seis mosqueteros, demostrando habilidad Ya, en mi ciudad me respaldan los cabrones Que con gusto por disgusto matamos a maricones Los osicones, callen boca, cierren pico Si no entienden con manzanas, es más fácil, te lo explico Yo no duplico, nunca copio, esta es mi zona Y a los pendejos que abren boca, los dejo en coma Mi clica rifa, lo demás pa' la basura Esto es por arte, por amor a mi escritura y la cultura Húyele, córrele pa' atrás, que llega la madafaka Aquí el ego se desata, si tú quieres guerra, ataca compa Porque aquí ganas solo lo que te mereces Y desde que estuve ausente, cualquiera canta y se crece En meses No creo Nintentos es lo que veo, cristaleo mi palabra Abreba tu crano porque no empleo, loco No se equivoque cuando atope mi bandera Turma doy nueva era con un toque de la buena Te apuesto mi cabellera, que contra estos tú no puedes No sostienes y no tienes calidad, pues no conviene Y viene como semen, este vato con su plebe Sé que tu bocina truene, con estilo y pa' la gente Detente, no sigas tirando tu labia que no traes Potente, sonido con filo gritando fuck you guys Ay, caray, el R.A.P. nunca se acaba Doble H de Monterrey, pa'l que quiera dar la cara Yo, pa'l que quiera dar la cara Locos, sin fin récord Yo